Fortaleciendo y desarrollando el turismo sostenible con obras de progreso es la prioridad de la Alcaldía de San Rafael del Sur, por ello inauguran 200 metros de adoquinado en el centro turístico Pochumil, mejorando las condiciones de acceso vial. Esto es parte de los esfuerzos que hacemos por tratar de dar una oportunidad a nuestro pueblo, a nuestra familia, para que puedan usar el espacio creado por este gobierno municipal, para llevarle oportunidades, llevarle cambios, llevar transformaciones. Semana Santa está por iniciar y ahora los veraneantes transitarán por calles en mejores condiciones que permitirán el incremento y dinamismo del turismo. En gran manera nos beneficia ya que el turismo va a entrar con mayor facilidad y van a poder ingresar a los diferentes ranchos y disfrutar de las cosas que brindan los servicios en los diferentes ranchos, igual como nosotros brindamos los servicios de alquiler de cuadra ciclo. Se les facilita a los consumidores que vienen a gozar de estas playas, también es una inversión muy importante y es un apoyo para cada una de las familias que viven de estos trabajos. Esta indispensable obra incide positivamente tanto para los habitantes como prestadores de servicios que ven el progreso gracias a las buenas políticas del gobierno sandinista. Bendito Dios, porque yo sé que también estamos siendo beneficiados, porque ya nuestros hijos y nuestros descendientes obviamente no van a tener la dificultad que nosotros pasamos cuando no había este proyecto trascendental como este de Oquiná. De manera responsable, durante la inauguración se adoptaron medidas de distanciamiento social de un metro y medio entre cada persona. Les informó Angel Hurtado.